Auspicia este segmento Melina Calvary Propiedades. En el exclusivo barrio Las Prunas de la ciudad se encuentra esta interesante propiedad de 238 metros cuadrados cubiertos diseñada por el prestigioso arquitecto Guillermo Elgardt con las siguientes características. Al ingresar nos encontramos con un amplio y vistoso living comedor con vista al parque, importante biblioteca y cómodo acceso al parque. La cocina cuenta con amoblamientos a medida, totalmente equipada, horno empotrado, mesada de granito negro absoluto, gran ventanal con vista al frente y detalles de iluminación. Hacia la zona de descanso se encuentran tres amplios dormitorios a los que accedemos a través de una rampa interna y moderno baño completo con ducha. La propiedad cuenta con dormitorio y baño de servicio, garage para dos autos semicubierto. A través de una cómoda rampa de acceso accedemos a la terraza parquizada con parrilla, un lugar privado para disfrutar de la naturaleza con una vista privilegiada. Su fachada de hormigón armado hacen un diseño único y permiten privacidad a los dormitorios. Todas sus aberturas con DBH y calefacción por radiadores. Su valor, 350.000 dólares. Oportunidad única. Se escuchan propuestas y se acepta propiedad en parte de pago. Coordine su visita llamando al 223-416-7900. Melina Calvari Propiedades. Creando espacios de vida.